... ¿Qué es que me he dicho al revés? Le daba su clase... Ah, no, no, me estaba pensando. De este momento me dijeron, no, y dejaste que me traiga su clase... Ah, a los americanos, ¿dónde te la ropa? ¿Qué es que me da una t Lebens? ¿Qué es la tía? De una tía.